...grito por papitas picadas y de estos... ¿Eso no estaba sucio? ¿Está sucio? ¿No tomó un topo? Sí, llévate. Sí, llévate. ¿Llévate? Sí. ¿Tiene el pelo rojo? Se los pelé y se los dio aquí. Este es el de Sinaí. ¿Está? ¿Tú tamaño? Ay, calla. ¿Quieres darle besito? ¿Dale besito, mija? ¿A besito? ¿The Instagram picture? No, I'm not posting anything right now. ¿Qué tal de besito? ¿Es una besita? ¡Tronado! Ay, con amor. ¿Otro? ¡Tronado, mija! ¡Tronado! ¡Vamos a besito, tronado! ¡Viva, te voltea a ver! ¡Viva! 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 La mena de la sabanita la dice Pero